La policía local de nuestra ciudad, mediante el dispositivo puesto en marcha en la noche del 31 de diciembre y madrugada del 1 de enero, levantó cinco actas a otros tantos establecimientos de copas por distintas infracciones. En la mayor parte de los casos se ha tratado del incumplimiento del horario de cierre. Hubo algún pub que, sin tener autorización, quiso poner a la venta entradas para acceder al local. Local fue motivo de otra acta. Todos estos establecimientos se encuentran en la zona centro. Los agentes estuvieron prestando servicio por las zonas más transitadas por la celebración de fin de año. Con independencia de velar por la seguridad, prestaron especial atención a las infracciones que pudieran acontecer en esa noche de gran confluencia de personas. Los motivos de las infracciones referidas podían haber sido evitados de haberse acogido estos negocios al decreto establecido hace varias semanas por la Alcaldía, en referencia a lo dispuesto para dar autorización de organizar fiestas en lugares no habituales. Dentro del plazo establecido, tan solo se presentaron siete solicitudes para acogerse a esta disposición.